5 campeonatos y 2 subcampeonatos en deportes de conjunto, 10 representantes de atletismo clasificados, 3 más en Taekwondo y 4 en tiro con arco, fueron parte de la exitosa participación de CETIS Universidad en la fase estatal de Universidad Nacional 2020 que avala el Conde. CETIS se llevó los títulos estatales en las disciplinas de fútbol soccer varonil, baloncesto varonil, voleibol de sala femenil, voleibol de playa femenil y softball. Además, clasificó directamente en baloncesto femenil, black football, tenis y halterofilia. También se tuvo participación en ajedrez dentro de la fase estatal. En materia de voleibol, zorros femenil ya están en regionales tras 3 contundentes triunfos de 3 a 0 cada uno sobre Xochicalco, UABC y TEC Mexicali. La misma dosis se repitió al día siguiente en modalidad de playa, donde Jimena Tona y Carolina Nevarez derrotaron a TEC Mexicali y a Xochicalco cada uno en dos sets. Aquí estuve rotando a las jugadoras, de repente por la parte de las elegibles, en Conde y en Conadipson distintas, roté al cuadro titular y contento por el resultado. Era lo que se esperaba, lo que se venía por el paso regional y a prepararnos para el siguiente paso. Pues el regional obviamente va a venir con más nivel, lo que son la UAS y el Ipsom. Lo que se espera del regional es pasar al nacional, ya sea como primero o segundo lugar, pero estaría perfecto pasar como primero. En fútbol rápido varonil y béisbol, los zorros se ubicaron en la segunda posición, lo que también les da derecho de participar en el regional. Cabe decir que zorros destacaron también en atletismo, donde 10 elementos lograron clasificar a esta ronda. Maritza Carrión en 100 metros planos y 100 metros con vallas. Karen Montes en impulso de bala y lanzamiento de disco. Harold Thompson en Eptatlón con pase directo, al igual que Lilian Borja y Adrián Montes en decatlón. También avanzan Alma Poyorena en lanzamiento de disco. Citlady Carrasco en lanzamiento de martillo. Alberto Velásquez en impulso de bala. Karen Bomm en 200 metros planos y el equipo de relevo 4% formado por Carrión, Thompson, Alexa Valenzuela y Andrea Bo. La escuadra de baloncesto masculino derrotó a Xochicalco por 129 a 59, avanzando de manera inmediata a los regionales. Cabe recordar que este equipo participó en la fase nacional en Mérida hace un año. Pues vamos por buen camino. Con este es el número 35 juegos. Empezamos un poquito flojos, un poquito desconcentrados y después agarramos el ritmo que tenemos nosotros y sacamos el resultado. Yo creo que estamos listos. Hay que ajustar algunas cositas como el inicio y estamos listos para regional. Sí, será un juego muy importante que tenemos que dar para avanzar, agarrar confianza para la etapa regional. Una etapa más dura que ya conocemos a los rivales, que sabemos del trabajo que hemos hecho y de los que somos capaces. Y va a ser una bonita experiencia y ojalá podamos sacar el resultado en el regional también. El taekwondo también vio triunfar a representantes de CETIS como Alfonso Márquez, quien sin pelear pasó directo al regional por ser campeón vigente. Osvaldo Navarro y Mayra Hernández se unen otra vez a esta instancia. Finalmente en tiro con arco. Fueron cuatro los estudiantes que lograron el paso siguiente. Gabriel Orihuela en arco compuesto y Mario Guevara con Humberto Arellano Papachoris en Recurum. Además, Karime Rodríguez clasificó directamente a la siguiente fase. En resumen, alrededor del 95% de la delegación de los zorros consiguió su clasificación a la siguiente etapa de la competencia, que se va a realizar del 17 al 26 de marzo en Mexicali, Hermosillo y Ciudad Obregón. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.